Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, soy Javier Fuentes de EvitaLacrisis.com Hoy os vengo a hablar de algo que es fundamental para manejar nuestras finanzas personales y las de nuestro negocio o cualquier tipo de finanzas. El concepto del que os quiero hablar es el patrimonio neto, y dirás ya está empezando con palabras raras ¿Qué significa patrimonio neto? No te preocupes, te lo voy a explicar muy sencillito para que lo entiendas. Patrimonio neto son nuestros activos menos nuestros pasivos. Lo que tenemos menos lo que debemos. Cogemos lo que tenemos, nuestras propiedades, nuestros ahorros, si es que tenemos ahorros, lo sumamos todo, todos nuestros activos y restamos nuestros pasivos. Todas nuestras deudas, la hipoteca, la deuda de la tarjeta de crédito, el préstamo del coche, del ordenador, lo que sea. Con eso vamos a sacar una cantidad positiva o negativa. Y vamos a ver que estamos en una de las tres zonas. La zona verde, si nos sale una cantidad positiva. La zona roja, si nos sale una cantidad negativa. O la zona negra, si la cantidad que nos sale es demasiado negativa. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Si estamos en la zona verde, tenemos más activos que pasivos. Lo cual es bueno, obviamente, de ahí lo de zona verde. Estamos en una situación de solvencia. Podemos seguir quitándonos con esos activos el resto de los pasivos que debemos. E incluso generar más flujo de efectivo, consiguiendo más activos. Si estamos en la zona roja, la situación es un poquito peor. Estamos en números rojos, estamos en negativo. Debemos un dinero que no cubre todo lo que tenemos. O sea, seguimos teniendo deuda. ¿Qué tenemos que hacer? Pues lo primero, centrarnos en quitar esa deuda para así equilibrar cuanto antes nuestros activos contra nuestros pasivos. Si estamos en la zona negra, la situación es mucho peor. Debemos muchísimo dinero y tenemos que hacer frente a muchísimos gastos. Y no tenemos muchos activos o no tenemos activos suficientes para cubrir los pasivos. De cualquier forma, la solución sigue siendo la misma. Tenemos que generar más flujo de efectivo, tenemos que conseguir más ingresos para conseguir que nuestros activos superen a nuestros pasivos. ¿Cómo te preguntarás? Bueno, os he dado varios consejos a lo largo de este blog. A lo largo del blog, a lo largo del videoblog, a lo largo de este canal de YouTube. Pero os voy a dar unos cuantos tips antes de acabar. Lo fundamental sería generar mayor flujo de efectivo, tener más ingresos. Entonces, podemos plantearnos una meta, un año vista. Ya sabéis que últimamente os estoy diciendo mucho que es fundamental que nos planteemos metas, metas concretas. No van a decir, yo que ya tengo mucho dinero. No. Tenéis que decir cuánto dinero quieres y para cuánto lo tienes. Hay que visualizar. Todo lo que se produce en el mundo material viene del mundo inmaterial. Nuestros pensamientos generan material. Parece que es una tontería. Parece que no tiene nada que ver con esto, pero tenlo en cuenta. De verdad, funciona. Lo he comprobado varias veces. Esto, obviamente, de plantearnos cuánto queremos ganar para el año que viene, o decir, queremos ganar un 10% más para el año que viene, no es posible si solo tenemos un trabajo. Un trabajo, me refiero, un trabajo en el que damos horas por dinero. Un trabajo común. Pero si tenemos una fuente de ingresos al menos propia, sí podemos hacerlo. Podemos plantearnos esto. ¿Cómo? Muy sencillo. Yendo hacia el final. Del final para adelante. Haciendo ingeniería inversa. ¿Cómo? Muy sencillo. Tenemos que ver cuánto quiero ganar. Un 10% más. ¿Esto cuánto son? ¿1.000? ¿2.000? ¿100? ¿500? ¿Euros? Vale. Pues ahora tenemos que ir del final hacia el principio. Para conseguir estos 1.100, 500, 200 euros, ¿cuánto tengo que conseguir de esa fuente de ingreso? Pongamos que esa fuente de ingreso es un ebook. Tenemos un ebook a la venta en Amazon o en nuestra propia página web, pues pongamos 10 euros. Si yo quiero conseguir 100, 200 euros, pongamos 200 euros. Quiero conseguir 200 euros más al mes. ¿Cuántos libros tengo que vender a 10 euros? Pues serían 20 libros. 20 libros ya se ven más asequibles que conseguir 200 euros. Vale, bien, pues 20 libros. ¿Cómo consigo esos 20 libros? Bien, pues tendré que vender un libro casi al día. O sea, son 30 días, si vendo uno al día son 30 libros. O sea, yo se estoy ganando. Con eso tengo para los días que no venden. Pero tenemos que plantearnos que todos los días tenemos que vender un libro. Y ya vender todos los días un libro es algo bastante sencillo, ¿no? Que es más asequible. De esta forma, desde el final hasta el principio, conseguimos este objetivo de lograr cuánto queremos ganar y cumplirlo a un año vista. A un año vista yo creo que es algo bastante asequible. Pero y en el caso de si yo no tengo una fuente de ingreso. Pues tendremos que fabricarla. ¿Cómo? Muy sencilla. Si ya estás trabajando, yo te recomiendo que por supuesto no dejes tu trabajo. No están las cosas para dejar ahora mismo ningún trabajo. Sigue con tu trabajo. Y en las horas libres, búscate algo para conseguir una fuente de ingresos. Ya te digo, puede ser un e-book, puede ser un canal de YouTube, hablar de tu sector, de tu área, de lo que tú manejas. Créate un canal de YouTube de encaje de bolillos si eres un profesional. Créate un blog hablando del encaje de bolillos y de tu habilidad y de cómo conseguir, enseña a la gente, cómo conseguir hacer de cierto tipo de encaje de bolillos o cómo haces tú el encaje de bolillos. Ya sabéis que el ejemplo de este del encaje de bolillos es algo que utilizo mucho. Pero bueno, es para que me entendáis. Si tú eres pastelero, si eres panadero, si sabes hacer pan natural, ¿cómo hacer pan natural? Pon tus recetas en un blog. Explica en un vídeo cómo se hace. Enseña a lo que alguien te grabe o ponte tú un trípode y te grabas tú haciendo el pan natural para que la gente aprenda, para que vean cómo hacerlo. Y así de esta forma creas tu canal de YouTube de cómo hacer distintos tipos de panes naturales. Es el pan natural normal, el pan este que mezclamos con patata, yo que sé. Cualquier tipo de especialidad que tú tengas. Si tu especialidad haces, yo que sé. El fútbol habla del fútbol. Crea un canal de YouTube dando tus comentarios después de los partidos. Da tus comentarios sobre los últimos fichajes. Yo que sé. Lo que se te ocurra. Y esto ya te digo, no solo en YouTube. O sea, yo te estoy diciendo ahora porque es el ejemplo que estamos hablando. Crea tu blog. O sea, ya sabes. Formas de ingresos puede haber 100.000. Un libro electrónico, lo que se te ocurra. Yo me tengo el compromiso de generar por lo menos al año una fuente de ingresos adicional. Distinta de las que ya tengo. Sumar a las que ya tengo. Como son fuentes de ingresos que al final vienen a ser pasivos. Ingresos pasivos, no pasivos, perdón. Vienen a ser ingresos pasivos. ¿Por qué? Porque yo trabajo al principio para generarla. Pero luego después son ingresos que se repiten sin yo tener que hacer nada. Por ejemplo, estos vídeos que grabo. O un ebook que yo haga. O el blog. Me llevan un trabajo hacerlo. Me llevan un trabajo crearlo. Pero una vez está creado, luego tú ya lo puedes ver, leer o gear. Durante el resto de la vida sin que yo tenga que hacer nada. Entonces, yo genero ese trabajo y luego ya después se convierte en un activo. Un activo que genera ingresos pasivos. Ingresos sin que yo tenga que dedicarle tiempo. Como vamos a ir creando distintas fuentes de ingresos pasivos, distintos activos, podemos crear una fuente de estas al año. No es mucho. Incluso hay años que he llegado a crear más de una. Pero bueno, con una me conformaría. Si creas a partir de ahora una fuente de ingresos pasivos al año, ya verás cómo varía tu vida de aquí a 5 años, 10 años. Pues imagínate dentro de 10 años tener 10 fuentes de ingresos aparte de tu trabajo habitual. Si es que no has dejado tu trabajo habitual, ¿por qué? Estas fuentes de ingresos son más interesantes que esa. Entonces, si tenemos ya un trabajo, pues en nuestras horas libres, manteniendo ese trabajo presupuesto, en nuestras horas libres nos podemos dedicar a buscar esta fuente de ingresos. ¿Que no tenemos ese trabajo? Pues lo tenemos más fácil aún. Más fácil, a ver si me entiendes. Sé que es una situación muy dura, pero precisamente eso nos motivará más, nos hará luchar más por lo que queremos. En este caso, conseguir una fuente de ingresos. Como no tienes otra fuente de ingresos adicional, no tienes otro trabajo, puedes dedicar todo el día a generar esa fuente de ingresos. Y una vez generes esa, genera otra. Y otra, y otra. Puedes buscar a lo largo de mi blog, en evitalacrisis.com, o a lo largo de este canal de YouTube, y verás que te doy distintas formas en las que puedas conseguir ingresos, distintas fuentes de ingresos, incluso trabajos ya ven mal. Trabajos en las que te doy todo más caro, para que tú directamente puedas empezar antes de mañana, a las 11 de la mañana, a generar ingresos. A generar ingresos que pueden ser mayores o menores en función de lo que tú trabajes y de lo que tú te desarrolles en ahí. ¿Habrá alguno que se te dé bien de lo que te estoy diciendo? Incluso hay uno que te digo que es simplemente leyendo e-mails y tal, pero claro, eso no te da para venir, pero te da para generar tu primera fuente de ingresos. Y de ahí, arrancar y crear más. De verdad, créeme, puedes hacerlo. Tengas trabajo o no tengas trabajo, puedes conseguirlo. Puedes conseguir generar ingresos para vivir de ello. Vivir de ello, que es lo que realmente buscamos, para mejorar nuestras finanzas personales y llegar mejor a fin de mes. Y bueno, pues nada, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, pues ya sabes, dale a me gusta, al cuadrado arriba, suscríbete al canal para ver todos los vídeos, según los voy sacando. Y por supuesto, si crees que este vídeo le puede ser de utilidad a alguien, pues compártelo en las redes sociales. Aquí abajo tienes la botonera para compartirlo en las redes sociales, puedes mandarle bien por e-mail, lo que quieras. Sabes que las cosas buenas tenemos que compartirlas y lo que creemos que puede ser de utilidad a alguien, tenemos que compartirlo. Si este vídeo tú crees que le puede ser de utilidad a alguien, compártelo, que te lo van a agradecer. Y bueno, pues nada, de momento yo te lo agradecería. Y seguramente que aquel amigo que está en una necesidad apretada también te lo puede agradecer. Y nada, pues nos vemos en el próximo vídeo. Recordad que cualquier cosa, cualquier sugerencia, duda, pregunta, me la podéis dejar aquí abajo en los comentarios, bien sea en el blog o en el canal de YouTube, y en cuanto las lea, os las responderé. Y si queréis que trate algún tema concreto, pues lo mismo, me lo dejáis aquí abajo, y yo en cuanto me sea posible, pues lo trataré. Y grabo estos vídeos por vosotros, o sea que voy a hablar de lo que vosotros queráis que hable. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.